El Instituto Nicaragüense de Energías informa que los precios de los hidrocarburos continuarán sin variación para esta semana. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido, los precios internacionales del petróleo y su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para el beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que gozan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos procesos tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles. Y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Cerrando este mes de octubre victorioso, siempre al frente, honramos y recordamos con mucho compromiso a nuestros héroes y mártires de nuestra revolución, defendiendo en la trinchera que corresponda nuestra soberanía, la paz y el porvenir de nuestra bella patria. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas. Para Noticias 12, Gloria Campos.